bueno pues de la paloma le puede dar algo ahorita ay no lo va a lavar, no lo traje lavado pues ya los sandías se volaron melón los sandías se mira el fuego no anda llegando y un manta cuesta haciendo cuesta haciendo jugos los viene a traer abuja los dos yo cuáles 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 no mirá la olla que te dieron a vos te preocupamos para coger café no vayas a verle el melón con cáscara hija para que va a andar sandía es de la otra espere le voy a dar las narcas a micho y la amarilla parece más sandía es de la cámara es de la cámara micho perdame la escoba anda las calles de escuela no pica acá andaste tú lo bueno es que nadie lo quería dar frente a cámara y el caballo le buscó toda la chelona y el melón es algo, este micho que le voy a dar yo para creer que no conoce los melones es diferente yo de ese melón nunca había visto de ese color no es verde todo y sabes que caballo la pieza y ya no no hombre la marea todo no hombre que pues si cada uno que le quite cada uno que le quite las semillas yo le pongo a la mano si afuera tienes las manos buenas yo tengo manos yo de que nací me la lavaste mi hijo me la tengo manos yo la tengo manos y el encendedor también se hombosa ve para ese mar fuego no no va a llamar el sol no no quiero me da alergia ajá ay Dios y me come un plato de melón y le dijo que me lleva para la hospital va a andar bien su cara me da alergia me da alergia me da alergia le va a dar le va a dar le dijo le dijo otro volado dice que no la tanca es el volado la estapa y el chile se pone por aquí le llegan ajá no hombre el guinello aquí este melón indio estoy en casa que raro es quiero consultar eso porque le da eso si eso es dese important che me gusta esa cadena no me voy a estar buscando me voy a buscar el chongo me voy a buscar el chongo le llame el chongo le gusta la cadena ma le gusta la cadena ma le gusta ma a tu compañero le da alergia es mentira mira vos como estabas poniendo llaves no para que muestre si es verdad como hace un pedazo si usted me va a llevar al hospital no esta cerca la clínica para la casa la va a llevar despues no le vamos a dar dejando la caja si no como que alguien se consiente es que si lo que les daño y lo que no les daño es que dice la niña marisol que no la detiene los pedazos que le van para abajo por eso no va a decir que esta ahogando el mincho le va a dar respiracion boca a boca jaja ya le de permiso a usted ya le de permiso ya le de permiso si yo soy tuyo si de mascaras jajaja Pero de este no le he entrado, yo hago un reto demasiado. ¿Por qué? No me lo gusta. Yo sí. Este es más blandito, ¿no? A mí me gusta más el otro, el amarillo. Es más bueno también. Este casi no. Es el primer ve que lo estoy probando también. ¿Primer ve? Para mí no. Bien para mí. Bueno, para mí sí. Yo así podía. Para usted ya sabemos ya que no es el primer ve. Y para usted. Bien para mí, sí. Yo había comido porque los señores de ahí enfrente venden el melón este. Ah, sí, ¿no? Ah, de verdad. Y así son, ¿no? No me diga. Allí venden. ¡Segura! Bueno este. ¿Por qué se hacen allí? No, allí es que la chelona que iba a comprar él también. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. En el mercado. Bonito era conocida melonera en los planos. Yo mucho echar uno allá. Mi abuelo, ¿sí son días? A ver, sí, hornitas, melones. Uh-huh. Nosotros estábamos chiquitos. Pepeinos. Vení, mi abuelo, vayan a ayudarme a traerlos son días. Ah, mucho. Y nosotros salíamos y nos dejábamos ir del gordo para abajo con la sandilla. Y él... Pegábamos los pinados. Una vez, Chorito, un caballito blanco que teníamos chiquitos, mijo, que me estaba en polvo hasta con los ojos en la calle recta. Así era, mira, chiquitos. Así era, mira, chiquitos. Sí, sí. Tan nuevo. Pero, mi abuelito está en sombrito, Chorito. Y si hace un rembalito, se levanta una hoja, te manda. ¿Quién quiere sembrar las semillas? Aquí estamos. Gracias. ¿Para sembrar las semillas? Gracias. Mi abuelito no te puede dar con eso. Ya le hagan el mango ya, mí. Ah. No, ya hay mango ya. Yo me siento alegre, que tal vez haya puesto la huelga. Es una mentira, fíjese que mi mamá, antes lavaba las semillas y boten en el rillo. Ahí nacían las martas en la herida, en el río. Es una herida yo, sí. Nacen. Y el día se cae un montón de las semillas soleando y el día... Mincho, Mincho. Porque las cheluanas tenían soleando unas hojas de semillas, se le pipían ahí unas semillas y ahí no nacieron. Ahí no nacieron. A ver, no puede haber semillas de noche ni los pipían. Porque las rojas, porque aparecen pollas. Por eso vas a mirar. Ay, usted es peor que caballo. Dios mío, ya viste de cheluanas. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, ya, ya. Oiga, la vale aquí que nos parece pollo, no, que es chijuyo. Es que mierda, vaya. Chijuyo. El chijuyo tiene un gran pico todavía. ¿Y el mesillo, pa? Es chijuyo. No es ese. Chijuyo es. Con policía, el médico negro. Con zanate. Es otro. Es chijuyo. Es chijuyo. No, ya. Es chijuyo. 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 Uy, mire. Sanatele. Por ahí le dije que es sano. Y también, mire. De los míos colgastele. Yo dije, mincho ya. María, yo te he conocido a los matazanos. Los matazanos. ¿Sano? No conocen los frutas matazanos. Yo sí. Los matazanos. No, no. Son buenos. No sé qué es eso. Un día me caí de un palo de matazanos. Yo quería un dano. Y yo, como quiera, y me puse un camburbón. Y los palos de Pepe Nance. 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 Y ellos. Desde la María. Que le gusta Aristóteles, el mango es papaya. ¿Es? Mango es papaya. Mango de jabón aquí no hay. Mango es piña también. Mango de jabón aquí no hay. Mango es piña. Mango es piña. Mango es jiu. Mango es jiu. Mango de jiu. Mango que? De jabón. Vean, nosotros vivimos allí. Por Santana habían. el mango de cuma ya lo han comido allá manuel tenía para que apelara más rápido todos teníamos un palo de mango que se llamaba mango machete pero él no era amarillo maduro no sé verde entre amarillito y verde con un sabor tan rey si los machetes que de hecho mi papá vendió allí con prontillos emitidos todo le dio vuelta a los palos de mango los caimitos los han comido los caimitos los has comido vos la uva la juba china la juba china la juba china no de verdad ni son ricas Ale, se comieron carajo usted que es eso por dios ellas quedaban calcadas con las almejas con las almejas a ver que es eso como le pegaba el maestro como le pegaba las almejas al maestro revivale como le pegaba le pegaba en las puntas de los dedos así le pegaba es que así lo agarra a los chinos y le pega como le hacía como le hacía al maestro no yo no sé le meten en la boca ah después de estar viendo tutoriales no 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 le gusta ver los tutoriales le va a tele y le va a pagar 3 pesos el video lo guardó ah jajaja pero los chicos comen una cosa que hay en el super son unas bolitas verdes que están así una como con semillas de lirio si vámonos están embajados vámonos vámonos